En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos chicharrones de puerco en la freidora de aire, de una forma fácil y rápida. Aquí tengo 800 gramos de lomo de cerdo. Esta viene con un poco de grasa. Y voy a partirla en trozos grandes, así como de cuatro dedos. Y lo único que voy a ponerle es un poco de sal. Le voy a dar una talladita para que agarre bien la sal, toda la carne. Y voy a precalentar la freidora en la opción de freír, cinco minutos. Pasaron los cinco minutos. Ahora vamos a poner la carne en la freidora. Vamos a poner a 350 grados Fahrenheit en la opción de freír y le vamos a poner 20 minutos. Ya lleva ocho minutos, vamos a checar cómo va. Y vamos a dar vuelta a la carne. Esto va muy bien. Dejamos que continúe la sección. Aquí ya lleva 15 minutos. Vamos a ver cómo va. Y esto va perfecto. Ya empezó a oler bien rico. Vamos a darle vuelta. Vamos a dejar que pasen los 20 minutos. Si a los 20 minutos considero que ocupa un poquito más de tiempo, pues se la vamos a poner. Aquí ya tiene los 20 minutos y vemos que todavía le falta un poquito. Estos chicharrones tienen que quedar bien doraditos. Así que les voy a dar vuelta y les voy a poner 10 minutos más. Pero a mitad del tiempo voy a venir a revisar y voy a volver a voltear. Así lo vamos a estar haciendo hasta que veamos que ya el chicharrón está crujentito, bien doradito y que esté a nuestro gusto. Pasaron los otros 10 minutos y esto ya está quedando bien riquísimo. Aunque yo siento que sí le falta que pierda un poquito más de grasa. Yo creo que le voy a poner 3 minutos más. Aunque así ya estaría muy bien. Vamos a ponerle 5 minutos más. En total serían 35 minutos para que estén perfectos. Aquí ya se completaron los 35 minutos. Y yo creo que estos chicharrones ya están perfectos. Están bien doraditos. Huele riquísimo. Yo así ya los voy a dejar y en un momento los voy a servir. No sé si se alcanza a ver aquí, pero en la parte de abajo se fue la mayor parte de la grasa que tenía la carne. Ahí se alcanza a ver. Ya que saquen los chicharrones voy a sacar esa grasita. Para acompañar los chicharrones yo voy a hacer un guacamole bien fácil y rápido. Pongo un poquito de sal de mar en el montajete. Un diente de ajo bien chiquitito. Si no les gusta el ajo lo omiten. Voy a poner un pedacito de chile serrano. Yo lo partí un poquito en la tabla para que sea más fácil de moler en el montajete. Pero lo pueden poner en el tebequi lo molen. Voy a poner un poco de jugo de limón. Y voy a moler. Ya que está esto bien machacadito vamos a poner el aguacate. Lo voy a poner en trocitos pero pueden ponerlo entero igual se va a moler con la piedra. Y vamos a moler el aguacate. También hice una salsa patemada y unos pepinitos y rábanos en rebanadas. Esa mantequita que quedó la voy a guardar para hacer unas gorditas. Y así de esta forma fácil y rápido ya tenemos estos ricos chicharrones hechos en la freidora de aire. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.